Quiero pescar tu amor con mi aterralla y quiero llevarlo a navegar conmigo Quiero pescar tu amor con mi aterralla y quiero llevarlo a navegar conmigo Quiero besarte a solas en la playa y quiero en todo momento estar contigo Quiero besarte a solas en la playa y quiero en todo momento estar contigo Quiero echarme a la mar en esos brazos, quiero besar tu boca que envenena Quiero echarme a la mar en esos brazos, quiero besar tu boca que envenena Quiero que el corazón en mil pedazos, quiero verlo caer sobre la arena Quiero que el corazón en mil pedazos, quiero verlo caer sobre la arena Quiero tenerte siempre en mi guitarra y quiero apagar por siempre tus tizones Quiero tenerte siempre en mi guitarra y quiero apagar por siempre tus tizones Quiero quitarte el sol de las espaldas, quiero secar con él mis emociones Quiero quitarte el sol de las espaldas, quiero secar con él mis emociones Quiero pasar la noche extraordinaria, quiero que sea descalza y sin corpiño Quiero pasar la noche extraordinaria, quiero que sea descalza y sin corpiño Quiero llevarte a misla solitaria y quiero cambiar mi vida por cariño Quiero llevarte a misla solitaria y quiero cambiar mi vida por cariño Quiero que sea descalza y sin corpiño Me voy camino a Garcita, donde están los comederos Donde la palma y el río aumentan mi desespero Donde la palma y el río aumentan mi desespero Fruta y palma, fruta y palma, fruta y palma Acompáñame al andar Que contigo y mi sudor es el más bonito llegar Que contigo y mi sudor es el más bonito llegar Río crecido, río crecido, rebaja tu tempestad Que los chinchorros de noche se mueren de soledad Que los chinchorros de noche se mueren de soledad Me bebe, bebe cabretero Me bebe de mi morichal Que muchos guaitacaminos te faltan para llegar Que muchos guaitacaminos te faltan para llegar Yo tengo un novio pollero Mamita, si usted lo viera, que cuando va por la calle Tregona de esta manera van los pollitos Los pichoncitos, el pichoncitos, el tararita y el tarará Que si usted lo viera, mamá, que si usted lo viera Para descansar, mi neta, para descansar, mi neta, para descansar Yo tengo un novio pollero Mamita, si usted lo viera, que cuando va por la calle Tregona de esta manera van los pollitos Tregona de esta manera van los pollitos Los pichoncitos, el tararita y el tarará Que si usted lo viera, mamá, que si usted lo viera Para descansar, mi neta, para descansar, mi neta, para descansar Mamita, mi carbonero, no vivo noche, no vivo ayer Y yo lo estuve esperando desde las ocho hasta las diez Mamita, mi carbonero, no vivo noche, no vivo ayer Y yo lo estuve esperando desde las ocho hasta las diez Mamita, mamita, me pica la cucaracha Dale leña con un palo Dale tú, dale tú, que yo la mataré Dale tú, dale tú, dale tú, que yo la mataré Para descansar, mi neta, para descansar, mi neta, para descansar Yo tengo un novio pollero Mamita, si usted lo viera, que cuando va por la calle Tregona de esta manera van los pollitos Los pichoncitos, los pichoncitos, el tararita y el tarará Que si usted lo viera, mamá, que si usted lo viera Para descansar, mi neta, para descansar, mi neta, para descansar Mamita, mi carbonero, no vivo noche, no vivo ayer Y yo lo estuve esperando desde las ocho hasta las diez Mamita, mi carbonero, no vivo noche, no vivo ayer Y yo lo estuve esperando desde las ocho hasta las diez Y yo lo estuve esperando desde las noches Mamita, mamita, me pica la cucaracha Dale leña con un palo Dale tú, dale tú, que yo la mataré Dale tú, dale tú, dale tú, que yo la mataré Para descansar, mi neta, para descansar, mi neta, para descansar Cuando la mar, la mar, se torna apaciguada, calmada Suele la mar, robar azules de los cielos Se quita ella, se quita su gris, su opaco velo, su velo Mientras empieza a despedir la madrugada Se quita ella, se quita su gris, su opaco velo, su velo Mientras empieza a despedir la madrugada Cuando la mar, la mar, se torna compañera de veras Le da su seno intenso, inmenso al hombre armado Y ella le ofrece la pesca entre las manos Sus manos para romper así su calma mañanera Y ella le ofrece la pesca entre las manos Sus manos para romper así su calma mañanera Cuando la mar, la mar, se torna por el día melodía Del pájaro salado y salada la piragua Fugas canción razón que sale de las aguas Sus aguas te calmará la sed, tu sed del mediodía Música Cuando la mar, la mar se torna cariñosa y hermosa Suele llevarte lejos, tan lejos con la brisa A la rojiza raya rojiza que en la tarde rojiza Allá en el horizonte se posa y se reposa Música Cuando la mar, la mar se torna retrechera y arretea Se oyen pelear, pelear la noche y la torquesa Música Se ve llegar de pronto y pronto la tesada triste Tal vez afortunadamente pasajera Música Se ve llegar de pronto y pronto la tesada triste Tal vez afortunadamente pasajera Música Y meditada, cansada Se enciende con la luna, su luna y la santilla Música Parece renacer, nacer de sus sencillas orillas Para volverse nueva, de nuevo apaciguada Música Parece renacer, nacer de sus sencillas orillas Para volverse nueva, de nuevo apaciguada Música Yo tenía un pejuco, yo tenía un pejuco Música Llamado con ponte, me lo regaló Santa Inés del monte Y me lo regaló Santa Inés del monte Santa Inés del monte Santa Inés del monte Me hizo un regalito Yo lo recibí Y era un muchachito Yo lo recibí mi hermano Y era un muchachito Y era un muchachito Y era un muchachito Llegó a ser gran hombre Y en un momentico Les daré su nombre Y en un momentico Señores Les daré su nombre Les daré su nombre Les daré su nombre Se llamó Jesús Hijo de María Y partir de la Cruz Hijo de María Mi hermana Mártir de la Cruz Mártir de la Cruz Mártir de la Cruz Ya me parecía Con tan bella luz Ese era el Mesías Con tan bella luz Muchachos Ese era el Mesías Ese era el Mesías Ese era el Mesías Y aquí les presento Les traigo mi canto Llena de contento Les traigo mi canto Muchachas llenas de contento Llena de contento Llena de contento Yo te pediré Mi niño bendito Regálame fe Mi niño bendito Y María Regálame fe Regálame fe Regálame fe Regálame fe Regálame fe Con amor Me junto Extiende tu paz Para todo el mundo Extiende tu paz Mi niño para todo el mundo Para todo el mundo Para todo el mundo Y ya despidiendo Este niño hermoso Nos va bendiciendo Este niño hermoso Nos va bendiciendo Quien la encontró En la montaña Mi amor Siempre tuvo noche buena Y tuvo suerte Tuvo amor Es mi bien Bendita la flor morena Que la busque El que la quiera tener Bendita la flor morena El pájaro la protege Mi amor Le monta guardia La abeja Y pinta su aroma En el aire Mi bien Bendita la flor morena Que la busque El que la quiera tener Bendita la flor morena El lunes vendió El agua del mar Ayer vendió La arena Y los corales Y los peces Y los peces Bendita la flor morena Que la busque El que la quiera tener Bendita la flor morena La flor perfumanos Música Bajaro, Cerro, César, T solutions Y los pec naszej Bendita la flor morena Cabra, César, César, T הד o, César Ducks Bendita la flor morena, que la busque el que la quiera tener, bendita la flor morena, se trajo el cauce del río de tu amor, lo echó a correr en mis penas y vine a ser tu querer en corazón, bendita la flor morena, que la busque el que la quiera tener, bendita la flor morena. Le dio el color al bucare mi amor, y el olor a la canela y regaló a la semeluzca el sabor, bendita la flor morena, que la busque el que la quiera tener, bendita la flor morena, a ti te lo dijo mucho mi amor, a mi me lo dijo el amor, Y que la flor te da la vida, mi bien Bendita la flor morena Que la busque el que la quiera tener Bendita la flor morena La flor te da la alegría, mi amor La flor te alivia las penas También te refresca el alma, mi bien Bendita la flor morena Que la busque el que la quiera tener Bendita la flor morena Brillará una estrella Frente a libertad Adorar, adorar de mil pastores Jesús viene ya Brillará una estrella Frente a libertad Adorar, adorar de mil pastores Jesús viene ya Viene ya el pastor divino Alma y guía de este pueblo Gracias le doy al eterno Por enfiarnos a su hijo Viene ya el pastor divino Viene ya el pastor divino Alma y guía de este pueblo Gracias le doy al eterno Por enfiarnos a su hijo Brillará una estrella Frente a libertad Adorar, adorar de mil pastores Jesús viene ya Jesús viene ya Brindará una estrella Frente a libertad Adorar, adorar de mil pastores Jesús viene ya Olimpia le ha preparado Un lindísimo pesebre Y los mejores orfebres Su trabajo le han brindado Olimpia le ha preparado Un lindísimo pesebre Y los mejores orfebres Su trabajo le han brindado Brindará una estrella Frente a libertad Adorar, adorar de mil pastores Jesús viene ya Jesús viene ya Brillará una estrella Frente a libertad Adorar, adorar de mil pastores Jesús viene ya Jesús viene ya Brillará una estrella Frente a libertad Adorar, adorar de mil pastores Jesús viene ya Brillará una estrella Frente a libertad Adorar, adorar de mil pastores Jesús viene ya Jesús viene ya Y esta vez la noche buena Esplendorosa será Y con el brillo de esa estrella Que ha nacido en Gibraltar Esta vez la noche buena Esplendorosa será Y con el brillo de esa estrella Que ha nacido en Gibraltar Brillará una estrella Frente a libertad Frente a libertad Adorar, adorar de mil pastores Jesús viene ya Brillará una estrella Frente a libertad Adorar, adorar de mil pastores Jesús viene ya Brillará una estrella Frente a libertad Frente a libertad Frente a libertad Adorar, adorar de mil pastores Jesús viene ya Viví de la pesquería Viví de la pesquería Desde mis primeros años Mi oficio remendar a paños Mi hobby y la poesía Las décimas Las décimas mi alegría Me hicieron aborrecer El trabajo de tener Que pescaré nunca yugo sin comida Ni guayugo ni agua dulce que beber De la pesca decidí No volver a remendar Por no tener que pasar La vida pescando así El cayuco lo vendí Y lo demás Lo dejé fiado Y el cotón que había usado Tanto tiempo de guayugo Lo dejé Donce meruco Donde salaban pescado Entonces por intuición Decidí dejarlo todo Y buscarle de otro monjo A lo mío solución La pesca que fue patrón De mi juventud primera No me animaba siquiera Porque la situación mía Era mantenerme al día Con el trabajo que fuera Me alejé de la enramada Dejando el timón atrás La totuma y el pompás De mi juventud pasar La playa que fue cerrada Por mí también la dejé Porque yo consideré Que ya de la pesquería sanamente No podría vivir Y la abandoné Me voy caminos del alma Hay del alma por la sabana cruzando Y la ira la 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 Y el batimento lo tengo El batimento lo tengo El batimento lo tengo El batimento lo tengo Fuera, potreros altos del cuarico y la ira la la y con un cariño y un aire Y es verdad cariño mío, ya pure me está llamando Con un cariño y un aire y ay como no, ya pure me está llamando De otro ya nos hay querencia, de otro ya nos hay querencia, es de mi pecho palpitando De otro ya nos hay querencia, en mi pecho palpitando Y cuando se van los inviernos, cuando se van los inviernos y regresan los veranos Cuando se van los inviernos, verdad y pez y corazón y regresan los veranos Si acaso la vida mía hay, la vida mía yo la estuviera olvidando Si acaso la vida mía, yo la estuviera olvidando La recordaría al mirar, verdad y como no, ya el puerto de San Fernando La recordaría al mirar, ay como no, ya el puerto de San Fernando En su mirar me perdiera, ay me perdiera, en curia era navegando En su mirar me perdiera, en curia era navegando Y la ira la la y por una dicha estará oca Y es verdad cariño mío, para volvernos en cuanto Por una dicha estará oca, ay oye lo bien, para volvernos en cuanto En el alma llevaría, en el alma llevaría su recuerdo por baqueado En el alma llevaría su recuerdo por baqueado Y por música este pasaje, tú lo debes comprender Llama adentro y agua abajo Por música este pasaje, una bichero Llama adentro y agua abajo Me fui para Nueva York, en busca de unos centavos Y he regresado a Caracas como fuente, tierra y pavos Y en el norte es una quimera ¡Qué atrocidad! Y dicen que allá se vive Como pachá Me fui para Nueva York, en busca de unos centavos Y he regresado a Caracas como fuente, tierra y pavos Y en el norte es una quimera ¡Qué atrocidad! Y dicen que allá se vive Como pachá Ay, Nueva York, no me halagas con el oro Tú le hice acá La rechazón no me agrada y la deploró A Nueva York, yo más no voy Allá no hay perro, no hay vino y no hay amor Ay, Nueva York, no me halagas con el oro Tú le hice acá La rechazón no me agrada y la deploró A Nueva York, yo más no voy Allá no hay perro, no hay vino y no hay amor Todo el que va a Nueva York Se vuelve tan embustero Que si allá lavaba platos Dice aquí que era platero Y el norte es una quimera ¡Qué atrocidad! Y dicen que allá se vive Como pachá Todo el que va a Nueva York Se vuelve tan embustero Que si allá lavaba platos Dice aquí que era platero Y el norte es una quimera ¡Qué atrocidad! Y dicen que allá se vive Como pachá Ay, Nueva York, no me halagas con el oro Tú le hice acá La rechazón no me agrada y la deploró A Nueva York, yo más no voy Allá no hay perro, no hay vino y no hay amor Ay, Nueva York, no me halagas con el oro Tú le hice acá La rechazón no me agrada y la deploró A Nueva York, yo más no voy Allá no hay perro, no hay vino y no hay amor No vuelvo pa' Nueva York Lo juro por San Andrés No me gusta hablar inglés Ni montar en ascensor Y el norte es una quimera ¡Qué atrocidad! Y dicen que allá se vive Como pachá No vuelvo pa' Nueva York Lo juro por San Andrés No me gusta hablar inglés Ni montar en ascensor Y el norte es una quimera ¡Qué atrocidad! Y dicen que allá se vive Como pachá Ay, Nueva York, no me halagas con el oro Tú le hice acá La rechazón no me agrada y la deploró A Nueva York, yo más no voy Allá no hay perro, no hay vino y no hay amor Ay, Nueva York, no me halagas con el oro Tú le hice acá La rechazón no me agrada y la deploró A Nueva York, yo más no voy Allá no hay perro, no hay vino y no hay amor Golpe curadigüeño, sí señor ¡Arriba negro! A mí me llaman pendejo Pero yo no lo comprendo Porque cuando va lo vivo Yo que soy pendejo, vengo A mí me llaman pendejo Pero yo no lo comprendo Porque cuando va lo vivo Yo que soy pendejo, vengo Y el venao, venao, venao La lanza, la oveja, el ovejo Y el venao, venao, venao La lanza, la oveja, el ovejo El picur, el ardita, la iguana, la papa Cachica muy conejo El picur, el ardita, la iguana, la papa Cachica muy conejo Cachica muy conejo Cachica muy conejo Cachica muy conejo A mí me llaman el tonto, el tonto de mi lugar Todos comen trabajando, yo como sin trabajar Todos comen trabajando, yo como sin trabajar A mí me llaman el tonto, el tonto de mi lugar Todos comen trabajando, yo como sin trabajar Y el venao, venao, venao La lanza, la oveja, el ovejo Y el venao, venao, venao La lanza, la oveja, el ovejo El picur, el ardita, la iguana, la papa Cachica muy conejo El picur, el ardita, la iguana, la papa Cachica muy conejo Cachica muy conejo Cachica muy conejo Cachica muy conejo Vámonos de silla, agrega la bulla, sí señor Déjala que se te vaya Que no se te va a morir Si los celos se la llevan El amor la hace venir Déjala que se te vaya Que no se te va a morir Si los celos se la llevan El amor la hace venir Y el venao, venao, venao La lanza, la oveja, el ovejo Y el venao, venao, venao La lanza, la oveja, el ovejo El picur, el ardita, la iguana, la papa Cachica muy conejo El picur, el ardita, la iguana, la papa Cachica muy conejo Cachica muy conejo Cachica muy conejo Cachica muy conejo Mamá me perdonará lo que le voy a decir Que yo me acosté a dormir y desperté embarazada Yo no sé de quién será, hombre, yo no he conocido Esto a mí me ha sucedido Sin tener ningún intento Creo que será un mal viento que al despertar he tenido Creo que será un mal viento que al despertar he tenido Hija, tú no me haces querer ni por tu ciencia marina Esto es solo la gallina, el viento la hace poner No ha nacido la mujer que para de un huracán Sea de Pedro o sea de Juan Yo lo saco por la cara y es de más que me negaras Yo sé lo que acá sabían Y es de más que me negaras Yo sé los que acá sabían Por fin se llegó ese día de la hija de la luz Se parecía Jesús en la nariz de la cría En el pescuezo a Isaías En la boca, gripineando en los ojos aluciados En los cachetes a Juancho En las orejas a Pancho Y en el pelo a Donaciano En las orejas a Pancho Y en el pelo a Donaciano Empezó este niño a andar Cambió de otro parecer Se parecía a Daniel Y en los altos a Eleazar En la rodilla a Pilar Y en los mando a Cinejón Por tanta comparación Vino la madre a creer Que su hija era la mujer Que paría de un ventarrón Que su hija era la mujer Que paría de un ventarrón La gaviota que cruzaba el mar La gaviota que cruzaba el mar Con sus alas rotas de tanto volar Su linda plumaje Saludió en la arena Levantó el mensaje de la noche buena Su linda plumaje Saludió en la arena Levantó el mensaje de la noche buena Vuela la gaviota Vuela la gaviota Pico anaranjado Y al puerto ha llegado Y al puerto ha llegado Con sus alas rotas Vuela la gaviota Vuela la gaviota Pico anaranjado Y al puerto ha llegado Y al puerto ha llegado Con sus alas rotas Yo vi una gaviota Que cruzaba el mar Yo vi una gaviota Que cruzaba el mar Con sus alas rotas de tanto volar Su linda plumaje Su linda plumaje Sacudió en la arena Dejando el mensaje De la noche buena Su linda plumaje Sacudió en la arena Dejando el mensaje De la noche buena Venga bioterrante Venga bioterrante Desde el infinito Y brinda al niñito Y brinda al niñito Tu calor constante Venga bioterrante Venga bioterrante Desde el infinito Y brinda al niñito Y brinda al niñito Tu calor constante Con sus alas rotas Dejando volar Su linda plumaje Sacudió en la arena Dejando el mensaje De la noche buena Su linda plumaje Sacudió en la arena Dejando el mensaje De la noche buena Nació junto al puerto Nació junto al puerto El viento murmura Niño de alma pura Niño de alma pura De flores cubiertos Nació junto al puerto Nació junto al puerto El viento murmura Niño de alma pura Niño de alma pura de flores cubierto Yo vi una gaviota que cruzaba el mar Una gaviota que cruzaba el mar Con sus alas rotas de tanto volar Su linda plumaje sacudió en la arena Lejando el desame de la noche buena Su linda plumaje sacudió en la arena Lejando el desame de la noche buena Aire perfumado, aire perfumado Que trajo la brisa Volando sin prisa, volando sin prisa Para el niño amado Aire perfumado, aire perfumado Que trajo la brisa Volando sin prisa, volando sin prisa Para el niño amado Una gaviota que cruzaba el mar Una gaviota que cruzaba el mar Con sus alas rotas de tanto volar Su linda plumaje sacudió en la arena Dejando el mensaje de la noche buena Su linda plumaje sacudió en la arena Dejando el mensaje de la noche buena Armamos la algarabía La familia y los vecinos Pa' cantar todos vinimos Pero instrumentos no había Armamos la algarabía La familia y los vecinos Pa' cantar todos vinimos Pero instrumentos no había Al niñito le pedimos instrumentos para tocar Y así poderle cantar Ya que ha llegado el momento Al niñito le pedimos instrumentos para tocar Y así poderle cantar Ya que ha llegado el momento Armamos la algarabía La familia y los vecinos Pa' cantar todos vinimos Pero instrumentos no había Armamos la algarabía La familia y los vecinos Pa' cantar todos vinimos Pero instrumentos no había Unos dicen que jugamos Y otros dicen que se durmió Las cosas que los pedidos El chiquitico olvidó Unos dicen que jugamos Y otros dicen que se durmió Las cosas que los pedidos El chiquitico olvidó Armamos la algarabía La familia y los vecinos Pa' cantar todos vinimos Pero instrumentos no había Armamos la algarabía La familia y los vecinos Pa' cantar todos vinimos Pero instrumentos no había Se quedó viendo la luna La luna llena bonita Y con todas las estrellitas Sonriéndole a una por una Se quedó viendo la luna La luna llena bonita Y con todas las estrellitas Sonriéndole a una por una Armamos la algarabía La familia y los vecinos Pa' cantar todos vinimos Pero instrumentos no había Armamos la algarabía La familia y los vecinos Pa' cantar todos vinimos Pero instrumentos no había Tú pediste unas maracas Tú pediste unas maracas Y te trajo un tamborcito En cambio que a tu hermanito Le trajo pa' una charrasca Tú pediste unas maracas Y te trajo un tamborcito En cambio que a tu hermanito Le trajo pa' una charrasca Armamos la algarabía La familia y los vecinos Pa' cantar todos vinimos Pero instrumentos no había Armamos la algarabía La familia y los vecinos Pa' cantar todos vinimos Pero instrumentos no había La parranda ya empezó Cada cual con su instrumento Nuestro canto le sirvió Para ponerlo contento La parranda ya empezó Cada cual con su instrumento Nuestro canto le sirvió Para ponerlo contento Armamos la algarabía La familia y los vecinos Pa' cantar todos vinimos Pero instrumentos no había Armamos la algarabía La familia y los vecinos Pa' cantar todos vinimos Pero instrumentos no había R con R cigarro Merro, berraco y parrilla R de los chicharrones Que dan rollo en la barriga R con R cigarro Merro, berraco y parrilla R de los chicharrones Que dan rollo en la barriga Traba, 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 traba Que se me acaba la lengua Traba, 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 traba Tengo la luce en roya Traza la troya tramposo Trunca la trompa del trompo Que el trompo trompa das da Corre la zorra Brinca la ardilla Y el perro de agua Y el perro de agua Se huye por las orillas Con un borrazo Ruperto en la rabadilla Con un borrazo Ruperto en la rabadilla ¿Qué te traes, Tiriso? ¿Qué te traes? Este golpe traba lengua ¿Qué te traes? ¿Qué te traes? ¿Qué te traes? Traba lengua ¿Qué te traes, Tiriso? ¿Qué te traes? Este golpe traba lengua ¿Qué te traes? ¿Qué te traes? ¿Qué te traes? Traba lengua ¿Qué te traes? Traba lengua ¿Qué te traes? Traba lengua Una garza grifiña Pa compreta grifiña Pito Grifiña fea La garza grifiña Feaban toditos Una garza grifiña Pa compreta grifiñacito Grifiña feaba La garza grifiña Feaban toditos Traba, 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 traba Que se metaba la lengua Traba, 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 traba Tengo la dueña engollada Sapo no sabe de sopa Si estás al lado de esa bría Sapo de esa pasabras Corre la zorra Rica la ardilla Y el perro de agua Se huye por las orillas Con un borrazo Ruperto en la rabadilla Con un borrazo Ruperto en la rabadilla ¿Qué te traes, Tirioso? ¿Qué te traes? Este golpe Traba lengua ¿Qué te traes? ¿Qué te traes? ¿Qué te traes? Traba lengua ¿Qué te traes? ¿Qué te traes? Ruperto en la rabadilla Yo compro como quieres que yo compre Lo que casi nunca como Traba, 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 traba Que se me acaba la lengua Traba, 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 traba Tengo la dueña engollada Tragaba tres tristes tigres Tengo tres platos de trigo Que tremenda draganta Corre la zorra Rica la ardilla Y el perro de agua Se huye por las orillas Con un borrazo Ruperto en la rabadilla Con un borrazo Ruperto en la rabadilla ¿Qué te traes, Tirso? ¿Qué te traes? Este golpe traba lengua ¿Qué te traes? ¿Qué te traes? ¿Qué te traes? Traba lengua pa' bailar ¿Qué te traes, Tirso? ¿Qué te traes? Este golpe traba lengua ¿Qué te traes? ¿Qué te traes? ¿Qué te traes? Traba lengua pa' bailar Promociones OM Record De Venezuela Para toda Latinoamérica Gracias por ver el video.